Hemos venido con parte de nuestro gabinete, con el Secretario de Servicios Públicos, el Secretario de Gobierno Abierto, en el marco de lo que ha sido el presupuesto participativo, los vecinos del sur de la ciudad a fines del año pasado eligieron como proyecto y se votó por todos los vecinos de la ciudad de ese sector, lo que es una planta experimental para reciclado de basura. Y la verdad que decidimos, junto con otro equipo, dar un paso más, no limitarnos solamente a una experiencia experimental acotada a lo que es el municipio de Río Cuarto, sino pretendimos y empezamos a trabajar ya semanas anteriores con parte de representantes de la universidad y también con el gran Río Cuarto, con el intendente de Olver, de Higueras, que hoy han participado precisamente para darle una escala mayor y que nos sirva en una problemática común que indudablemente nos preocupa y nos ocupa a todos, que tiene que ver con lo que enterramos de la basura, lo que podamos reciclar, lo que se puede reutilizar, el perfil y el rol social que cumplen también los recuperadores urbanos que nosotros queremos incorporar en este proceso. Y bueno, en ese marco, la verdad que ha sido y está siendo una reunión muy provechosa porque surgen ideas de cómo poder avanzar, no solamente a corto plazo con este proyecto, sino también a mediano y largo plazo, en lo que es un proceso mucho mayor, a más escala, tomando en cuenta también, no solamente el gran Río Cuarto, sino toda la región sur de la provincia, que es lo que se está planteando. ¿Y de qué manera estaría aportando la universidad a este proyecto? La universidad, bueno, participa con sus distintos decanos, hoy participan varios de ellos y la verdad que es darle ese valor agregado, ese recurso técnico y sobre todo ese recurso humano que se hace falta para ver cuál puede ser el perfil o el material para reciclar y que nos permita un estudio en escala que sea obviamente profesional y acorde a lo que se puede hacer, más allá de las buenas intenciones o de la decisión de lo que es el proyecto. Pero partiendo sobre un proyecto a pequeña escala, el objetivo es tener una dimensión mayor y por eso creo que todos los intendentes nos hemos puesto de acuerdo y también la universidad de poder colaborar y ser parte de este proyecto. ¿Hay algún plazo estimado para comenzar a ejecutar el proyecto? Bueno, va a ser en poco tiempo, nosotros ya nos hemos reunido con el autor del proyecto, ustedes saben que en Río Cuarto se eligieron de 235 proyectos de presupuesto participativo, 42 en base a un presupuesto de 27 millones de pesos, eso lo estamos ya organizando respecto del organigrama, algunos ya han comenzado a ejecutarse, el objetivo es que durante el año todos comiencen por lo menos a ejecutarse, algunos van a concluir porque además de obra pública hay programas, hay desarrollo de proyectos inclusivos y uno de ellos tiene que ver con esto, así que estimamos que puntualmente en este proyecto en pocas semanas podamos estar ya definiendo finalmente el lugar porque también tiene que ver con eso, ha sido votado en el sur de la ciudad la escala y la participación de los actores que se han sumado como la universidad. ¡Gracias!